Bueno, necesariamente tengo que hacer... ¿Por qué la gente no opina positivamente? No, en el término de las ideas, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, te está excediendo, pero... Eso te indica el nivel de la persona. Pero fíjate algo, me obliga a que haga una especie de retrospectiva de mis conversaciones y lo que trato de proyectar, no es defender por defender, es aplacar un poco la crisis. Porque yo no puedo, como comunicador, sabiendo que hay una crisis, una situación que se ha presentado ya sea por el camino, por la falta de operatividad de la compañía, por la falta de operatividad del ayuntamiento. Ya lo tenemos el problema. Se ha dicho, se trajo aquí un reportaje a principio de semana de las condiciones del camino que hace infructuoso el traslado de la basura. Es una obligación del ayuntamiento el ornato y limpieza. Ustedes saben que yo de eso lo sé. Reconozco la realidad que se percibe y se ve en las calles. Ahora, de ese momento que tuvimos a principio de semana a hoy, que han entrado unidades, según dijo Siquió, y la misma móvil, y donde hay ciudadanos conscientes que han llamado, ya pasó el camión, quieren seguir teniendo el tema en el medio de comunicación, proyectando fotos quizás de la misma semana en que se tomaron y todavía hacen entender que están ahí. Podría yo salir y comprobar. Pero la crisis no se pueden alimentar con el desorden. No se puede alimentar el desorden. No se puede reconocer. Ah, mira la crisis, mira cómo estoy de basura. Y yo coger la basura y hacer otra basura en otro lugar. Eso no está correcto. Ahora, le están diciendo, pueblo, sí, no hemos podido pasar. Es como quien dice, aguántense un poquito hasta que podamos resolver el problema que nos mantiene sin recoger. Es sencillo. Y yo siempre he dicho que la basura es un problema de todos. Porque ¿quién es que produce la basura? Y tomarlo como condición para denostar que no se está trabajando. Móvil Solución es la que está obligada por contrato a recogerla y a disponer finalmente la basura. Ellos tienen que dar respuesta. Sus ausencias. Sus ausencias. El alcalde tiene otra responsabilidad que es la de poner que le sugerí que debía de emplear una nueva brigada de barrenderos porque vi cuando venía de mi casa al canal cómo la Salcedo estaba de sucia en las aceras y contene. Pero la basura llega ahí porque el ayuntamiento no la recoge o porque hay un ciudadano. Hay un ciudadano, no la sociedad de Franco Macorísio, no todos los ciudadanos, que es sucio. A los que no les gusta y se los repito, es sucio. Que le da lo mismo tirar a donde quiera, donde le coja la basura, donde termine una paleta. Lo tira un vaso que esté tomando agua, lo tira, yo lo veo a diario. También le sugerí a la ASICIO y se lo estoy recordando, se lo estoy sugeriendo al Consejo de Regidores que está, parece como tranquilo, ausente, aunque su presidente es muy activo y está pendiente de estos temas de que hagan valer ya y planifiquen el plan piloto de inspectores de ornato y limpieza. Estos inspectores deben de tener la responsabilidad de observar el manejo en principio de los desechos que generan las empresas, del modo que manejan sus desechos las empresas, las tiendas de la calle San Francisco, los comercios, los supermercados. La resolución, la ordenanza 01-2011 contiene las tasas que se le aplican para estos infractores. Porque la regla tiene que venir por casa, la regla tiene que venir por la casa. Y el ciudadano no puede, frente a una crisis, reaccionar agravando la crisis. Si eso es difícil de entender, si eso no es racional. Yo creo que debemos de analizarnos todos. Porque yo estoy muy claro de lo que estoy pidiendo y diciendo y lo que estoy tratando de que la sociedad nos adaptemos a cambiar nosotros y ayudar a que la ciudad se vea más limpia. Pues esos inspectores tienen que ir a los centros cerveceros a inspeccionar. De lo contrario, se le hace una notificación de que en el establecimiento X encontramos y tomarles su foto y se le pone la corrección. Cuando vuelve el inspector y la corrección aún permanece, ya se le hace una intención de multa para que le cueste, porque el que ensucia debe pagar. Y de esa forma vamos organizándonos y ayudando al ayuntamiento a que también cumpla su rol de responsable de recoger la basura y del ornato y la limpieza de la ciudad. Ahora voy con un funcionario que parece ser no existe, aunque está cobrando. Ornato y limpieza hay un director de San Francisco de Macorís. Y qué pena que Siquio se deje maniatar y reciba todas estas críticas. Y el director de ornato y limpieza de San Francisco de Macorís no ha dado la cara, que es el que debe dar la cara. El que debe estar de frente en la crisis y reportándole a Siquio es ornato y limpieza. Que también debe de estar vigilando el cumplimiento de móvil soluciones. No es cierto que yo estoy de acuerdo con que aquí se incumpla la recogida de basura. Pero lo mucho, hasta Dios lo ve, cuando se convierte en injusto es cuando yo he salido a advertir que la sociedad está haciendo algo incorrecto, que está agravando el problema. Y lo que se quiere es la solución. Y nosotros, como comunicador y en lo particular yo, busco la solución a través de la comprensión de esa relación de quienes tienen la obligación de cumplir un mandato legal de conservar el ornato y la limpieza de la ciudad, ayuntamiento. Ayuntamiento tiene un departamento de ornato y limpieza que es el director de la planificación y el seguimiento a ese plan de limpieza de la ciudad. Y le sugiero yo a Siquio, si este no está operando ni conoce lo que es su responsabilidad, destitúyalo, cámbielo. Ahí sí hay que buscar un culpable. Si no hace su parte, pero se va a explotar Siquio si él quiere seguir siendo el que resuelve el tema de la basura cuando tiene una infraestructura jurídica que le dice el director de ornato y limpieza debe planificar las rutas, debe planificar el orden y debe de tener la información conjuntamente con los inspectores de limpieza. Los inspectores de limpieza deben hacer la función de vigilar, identificar los vertederos improvisados, valerse de las demás instituciones represivas que son la policía, hacer que el alcalde, como ornato y limpieza, pedirle, alcalde, alcalde, requerimos de seguridad en tal punto y que eso se vea, que eso se vea el accionar. Por lo tanto, por lo tanto, creo aclarar que pese a lo que ustedes quieren, que yo siga el mismo curso que ustedes le están dando, de la basura, nos está ahogando. Esperemos que ellos cumplan y ciertamente hay retraso, pero no le da derecho a nadie a crear más crisis. Es eso en mi punto de vista y ya he dicho claro. Quiero ver o que me refieran quién es el director de ornato y limpieza del municipio, que es el gran ausente. Parece ser que no le está dando seguimiento porque se han quedado pensando que Móvil Soluciones lo es todo. Ustedes tienen que vigilar la compañía. Ustedes tienen que pedirle cuenta a la compañía. Y el ayuntamiento tiene que enfrentarlo conjuntamente con Móvil Soluciones, pero la sociedad, que es la que produce los desechos, exigiendo, exigiendo y votando, exigiendo y votando, no está poniendo de su parte. Bien. Yo creo que eso es lo que debe hacerse para corregir, ayudar al ayuntamiento a corregir y a Móvil Soluciones a cumplir. Bien. Gracias, Francis. Muchas gracias. Señores, vámonos a los WhatsApp. Mire, acabo de enviar una imagen al WhatsApp con una noticia muy lamentable para nuestro país. Por favor, Yerian. Bueno, mira, eh...